Ahora soy Steve Royer, soy el Capitán América Pues mira Stark, yo te ofrezco el trasero de América Hola Stark Hola Pero, ¿y la emoción? Hola Dios, se resaturó el micrófono Hola Se volvió saturado ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes? No sé cómo voy a terminar esto, la verdad que tengo bastante miedo, pero... Te vamos a buscar novio No ¿No? ¿Me vas a pagar? No Muchas gracias Stark, y vamos a empezar con este concurso Damas y caballeros Mi nombre es Capitán Gato y esto es Buscándole novio a Stark Hola, hola, ¿qué pasa? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuánto te mide? Mi nombre es Grefg Mi edad, 23 años Me mide La skill que tuve en Fortnite ¿La última partida o en total? En total Dos Uno Tengo que usar un pantalón con tres piernas, ¿sabes? Muy bien Grefg, ¿por qué quieres estar con Stark si tú estás con Gema? Esa es mi pregunta Porque... Código de Grefg, el artículo de Fortnite ¡No! Ah, qué pedo, ¿qué hago acá? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿Y cuánto le mide? Pero, ¿qué? Eh, a ver, soy Parra, hola Y me mide Juan Muy bien, es una buena medida igual Me gusta su foto, señor ¿Qué representa la foto que tiene? Estoy calva Representa lo increíble que estoy a un lado de Stark Y huele a foto Esa persona que estás viendo a un lado es Stark Calva Pero qué tan rico le huele el pelo, güey ¡Qué turbio, mío! No, güey O sea, ella la que le dicen a dónde tan peinada En la escuela, güey Te vamos a dar 10 segundos para que intentes conquistar a nuestra última modelo Salida de una revista que nadie ve Stark Hola Mira, Stark Si aceptas andar conmigo, te compro shampoo De ahí la llevo a un lugar donde le pegue el sol Para ver cómo le brilla la calva ¿Pero qué? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuánto te mide? Hola Me llamo Luis Mis ingresos son 5 mil dólares al mes Me interesa R Starry Tuber No lo conoces, pero soy bueno en el counter Hago críticas A ver, a ver, a ver ¿Puedes criticarnos como en el meme? ¿Puedes decir la frase mítica? ¿Cuál frase mítica? La de asterisco lo critica y luego pongo en la pantalla el hot dog ¿Pero que critiques a Stark? No puedo, no puedo Yo vengo como pretendiente Entonces hazle una crítica constructiva Starry Tuber Creo que merece todo lo que tiene, ¿ok? Literalmente... No me conoces Ah, más bien que Stark Te querías hacer una pregunta medio importante ¿Conoces Brave? Esa es mi frase ¿No conoces Brave? Brave es un navegador Super, 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 super rápido Y ahora sí ¿Conoces Brave o no? ¿Qué es eso? Brave fue su nombre ¿Sabías que Brave tiene los Bats Y que aparte ahora está disponible para celulares? Stark, ¿tienes celular? No Te presento a alguien que sí tiene celular Composta Composta Buenas ¿Conoces Brave? Eh, no, no, no ¿Pero qué es eso? Lo bueno de Brave es que ahora puedes descargarlo desde tu Android o iPhone Y viene con Tauri incluido, amigo ¡Claro! Es increíble Tienes el enlace de descarga en la descripción del video Tu sonrisa tan res... Hola, Toad el Piernón Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú, Toad? Me gustan tus piernas Muchas gracias por ir cinco años a alguien ¿Por qué quieres ser novio de estar, mi estimado Toad el Piernón? Porque le puedo hacer un montón de cosas ¿Qué miedo? ¿Cómo prepararle sopa de hongos? ¡Oh, qué asco! ¿Puedes cantarle una canción? ¡Oh, Dios! ¡Mi niña bonita! ¡Mi dulce princesa! ¡Me siento en las nubes cuando tú me besas! Parece que se va a morir Con eso enamores a cualquier minita, te lo aseguro Incluyéndome En la foto ¡Ah, Río! En la foto ¡Hola, mi niña! ¿Qué tal? What the fuck, Río ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuánto te mide? Hola, me llamo el patito Juan 777 y... A dos centímetros, solo para ti Pero... Quiero saber qué opina el chat acerca de lo que acaba de decir ¿Es eso posible? Todo el mundo concuerda que es un titán Ah, no, espera, si quieres me fijo bien, espérame un momento Necesito arreglo Ok, sí, lo confirmo, dos centímetros Wow, Star, Dios mío, no sé, cómo... ¡Ay, Dios! Ayuda ¿Por qué quieres ser novio de Star? Tienes 10 segundos Se trae tremendo pixel y ya Eso Estoy tremendo pixel ¿Qué opinas, Star? ¿Te convence? Por la foto, sí Para la final ¿Qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuánto te mide? Eh... Todo mal ¡No! ¿Cómo? ¿Cuánto fue que Star Xen? Espera, espera, espera Ya sabemos su nombre Ya sabemos su edad Pero no sabemos cuánto le mide Ah... Es que si estoy con Star le da miedo Mira, Star me mide poquito Pero porque este güey me la comió mucho ¡Pero! Bueno, ¿por qué quieres ser novio de Star? Bueno, sinceramente Star me parece... Creo que es chica Y me gusta Bueno, eso es todo En la escuela todas las chicas me golpeaban No tengo muchas razones Dios mío Qué triste No, de hecho estaba rico ¡Pero! Ok, entonces quieres ser novio de Star porque crees que es mujer Y porque quieres que te golpee, ¿verdad? Bueno, me gustaría que no me golpeara muy fuerte A mamá no le gusta que me peguen Yo te puedo pegar ¿Sí? ¿En serio? En serio Como tú quieras Sácala, me cae mal ¿Cómo estás, gatito? Ah, bastante, bastante Bien y nervioso con tu presencia ¿Te digo Oni-chan? Por favor ¡Oi, Oni-chan! ¿Qué tal? ¡Ah, Star! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, mi estimado Star Minito ¿Me de qué, mi amor? ¿Me das un besito? Ahí... Ahí te va Maldito Hola, Rafa, un trapo Hola Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu ad? Y aquí se aplica ¿Y cuánto te mide? Hola, mi nombre es Fibupropeno Me dice Nego Y me mide 16 ¿Pero 16? No, amigo ¿Qué mano tan grande, no? Claro Poder agarrar la mano de Star y llevarla al futuro ¡Ojo! Un futuro conmigo ¿Quieres proseguir con el trapito? Tengo miedo, pero ok Estás como un 2x1 igual Cuéntanos de ti Háblanos un poco acerca de tus aficiones Le puedo hacer voz de Loli cuando ya quiera ¿Qué? Puedo tocar el piano, le canto para dormir Yo la cuido de todos los malos ¿Está bien? Está rompiendo el corazón ¿Sabes preparar tamales a las 7 de la mañana después de ir a comprarlos? Claro que sí Me interesa Ok, perfecto Entonces trapito vas a pasar a la fase final ¡Ojo! Un momento Gira Supreme, man WTF Gira Ahora para que no sospechen que la tengo chiquita Me compré Supreme Espera, ¿cómo que la tienes chiquita? ¿Cuánto te mide, bro? Como una vez dijo el familiar No es el auto Sino el conductor que conduce el automovilístico Ahora para que no sospeche La voy a besar ¿Cómo? Tu belleza y tu voz me están haciendo resplandecer No, no digas eso Tu belleza es al contrario La más grande Y la más hermosa ¿Por qué se están ligando entre ustedes? Perfecto, Star, déjame pasar a su momento Por favor, tengo que hacer la entrega Ay, Kira No sé cómo expresarte Mi amor, ¿qué haces aquí, mi vida? No sé cómo expresarte, mi amor Tenemos que aguantar esto antes de que venga a estar Porque tú y yo Mi amor, no me dije Yo te amo Dame tus últimas palabras Yo vine acá nada más Dímelo, dímelo Antes de que venga ella Julieta Androzano Pérez, te amo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Hashtag nomo Hashtag nomo Hashtag nomo Hashtag un nomo Un nomo Te amo, Star Pero no podemos estar juntos El Capitán Gato Y yo nos besamos Cuando no estaba eso Yo te amo, Capitán Gato Te amo con todo mi corazón José María Antonieta Yo, yo te amo Ya acabo de escuchar Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu edad? ¿Y cuánto te mide? Mi nombre es Tony Stark Creo que la edad ya se la saben Y pues me mide la cantidad de maduras que tengo Yo vengo acá con muchas propuestas para el Star Mira, yo tengo hamburguesas Tengo shawarma Y pues te ofrezco muchas cosas, Star El mundo, el universo Y de todo No sé, tú dime ¿Ojo? ¿Por qué quieres ser su novio? Sonará muy, muy cursiva Pero pues qué bonito sonaría Star Stark No Y sí, eh No También tengo el Capitán América, de hecho Si quieren lo traigo Ahora soy Steve Rogers El Capitán América Pues mira, Star Yo te ofrezco el trasero de América Max ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? No WTF No me vas a decir más No, no es Max No, no lo soy Pero si quieres puedo hacerlo ¿Puedes decir hoy, hoy, hoy? Hoy, hoy, hoy Soy fun Está empetando el MD Ayúdame Ok, ¿por qué quieres ser novio de Star? ¿Por qué no sería el novio de tan hermosa persona? Le preparé algo para decir, ¿ok? A ver Hola, mejilla Le da un beso en la preciosa Tan bonita y sin novio O sea, bonita, sin preciosa ¿A dónde tan bonita, bonita, tan dónde? Entonces, eh, ¿para final? Sí Se juntó el ganado Ahora soy su ganado Me Pero Vamos a hacer unas preguntas simples Quiero ver que el señor Kira conteste la primera pregunta Que voy a hacerle a cada uno de ustedes Del 1 al 10 ¿Qué tan bonita te parece Star? Que no hay un número exacto para comparar la belleza que es Trapito No hay número Star es un ser de luz Ok, se copió Eliminado No No se compara con ninguna belleza Ella es la más hermosa de todas La B de Rock es inrupible Porque es un número negativo Así que eres menos uno en belleza Te acaba de decir fea, creo Primero, más de tres millones Y segundo, más bonito que el trasero de América Star Tenemos que sacar a dos personas De todas las personas con las que están acá Al trapito En algún momento volveré por tu amor El máximo Lo siento, eh, yo te amo Ahora nos quedan cuatro participantes Y de estos cuatro vamos a sacar a dos más después de la segunda pregunta La última van a caer solamente La pregunta es Tienes que planificar la tarde perfecta con Star ¿Cómo sería? Una tarde perfecta con Star sería Momento nervioso Te compro un kilo de carne árabe a la verga Y aquí nos hacemos una Todas, diez segundos Primero que todo, sacarle delatan Y luego le doy a sopa de hongos ¿Estos hongos? Lo que sea Asrío, te toca Primero voy al loxo con Star Después le doy un patito y comís el amor Dios Por último, Tony Stark Una tarde sería bonita estar en el otro Star Comiendo Burger King Claro que sí Ok, Star ¿A quiénes dos sacamos? ¿Puedo sacar a ese Capitán Gato que está colado? Claro, adiós ¿Asrío? Asrío, diez segundos para despedirte Sí, listo Gracias Queda Kira Toad Y Tony Stark Está bastante difícil, la verdad A Toad Bueno Te lo pierdes La pregunta final es ¿Qué sería lo primero que harían Si Star les dice que son novios? Diría Oh, Dios mío No me la creo No me la cuentes Entonces Siento que haré un backflip Hacia atrás 360 grados Y entonces Sacaré un anillo Pero de esos de dulce Entonces te lo pondré Y te diría Ni con todas las deadnose del mundo Lograré encontrar a la mujer más hermosa Y es ser esto Muy bueno, eh Muy bueno What the fuck Tony Stark Vamos a ver si puede sufrir eso 3, 2, 1 Ya Ok, dejando de lado lo que dijo el loco de las notitas Yo, sinceramente Dejo los vengadores Abandono todo lo que tenga que ver con esas películas Y nos vamos Y hacemos sancochito Como dice el Thanos Además Ni con todas las armaduras del mundo Van a superar lo bella que te ves Junto a mí Ay, la madre Ok, Star Tienes que elegir quién va a ser tu novio Eh 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 ¿Vamos a enfocar soltera? Star, llevamos dos horas buscándote novio en stream Yo no quería Pero Ah, ok Ok, 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 ok Ya entendí Vale, 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 vale ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no, no Es que Ok, ya entendí, ya entendí ¿Qué cosa? Ya entendí la indirecta ¿Con la indirecta? ¿Con la indirecta? ¿Con la indirecta? Damas y caballeros Star Lo quiero escoger a nadie Porque está enamorada de mí No, no Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Iban ir a Neko Lirikagnus Brian DJ Esnova Uchiha Y a las demás personas que se dieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós Adiós